CanalPuebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Canal Puebla, yo soy Emma Chávez y el día de hoy, si ustedes quieren conquistar a una mujer, andan como en perspectiva de ver qué es lo que pueden agarrar o cachar por ahí, bueno, o a lo mejor ya quieren novia, bueno, pues tengan en cuenta estos cinco puntos que les voy a dar para que nunca se los digan a una mujer. Punto número uno, eso de andar piropeando y diciendo sabrosa y este tipo de cosas, por favor no las hagan, es muy nefasto, eso de suegrita, présteme el estropajo para lavarle a su hijita del ombligo para abajo, no, es muy, muy de mal gusto, por favor no lo hagan porque aparte una mujer se siente muy incómoda cada vez que la piropean de esa manera. Punto número dos, el típico, estás gorda, nunca le deben de decir a una mujer que está gorda, nunca, es más, ni siquiera le pregunten su talla, a lo mejor le pueden preguntar, ¿eres chica, mediana o grande? Pero punto, o sea, no le tienen que decir, ah, yo creo que eres grande. No, nunca y jamás le pregunten, este, nunca le digan que está gorda. Punto número tres, eso de cuando está enojada y está echando madres porque está súper, no sé, enojada contigo porque hiciste algo que la regaste, jamás le digas cálmate, nunca, es nefasto que te digan cálmate cuando estás enojada, cuando estás tirando rayos y centellas y de repente te digan, pero no pasa nada, no sé, pasa y mucho, así es que no lo hagan, ¿ok? Punto número cuatro, nunca la comparen con su mamá, jamás le tienen que decir, es que mi mamá dice, nunca, una mujer, cada mujer tiene lo suyo, es única y hace cosas únicas, entonces comparar a ti que tienes, no sé, que estás saliendo con alguien, a tu novia y así, decirles que mi mamá hace esto, no lo hagas, déjala que ella haga las cosas como ella sabe. Punto número cinco, ¿a poco te peinaste? Señores, nos tardamos años peinándonos, años arreglándonos, aunque no parezca, pero te les juro que este chongo me lo hice en dos horas, o sea, nos tardamos mucho tiempo peinándonos, arreglándonos, viendo qué nos vamos a poner, qué zapatos, qué bolsa, como para que ustedes lleguen y ¿a poco te peinaste? O lo peor, ¿a poco te arreglaste? No, por favor, de verdad, no lo hagan. Si ustedes quieren durar en una relación nivel, los viejitos que se casaron en Inglaterra después de 60 años, bueno, pues tengan estos tips en cuenta para que no cometan esos errores. Yo soy Emma Chávez, les mando un beso. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.